Observo tu rostro, está lleno de pena, no importa que llores, contigo estoy, contigo estoy. Háblame del problema, te ayudará a que te escuche, cuando te hayas calmado, pensaremos en la solución, pensaremos en la solución. Háblame del problema, te ayudará a que te escuche, cuando te hayas calmado, pensaremos en la solución.